...temprano en la mañana, de a poquito, va comenzando la claridad aquí en el Jardín de la República. Nosotros estamos en Yerba Buena, sí, Yerba Buena es el barrio, el lugar donde va a estar votando Manzur en unos minutos nada más. Ya comenzaron los comicios en toda la provincia de Tucumán. Bueno, como venimos comentando durante todo el fin de semana en esta cobertura de la Nación Más, sabemos que Jaldo, el candidato del oficialismo, bueno, gobernador, aliado de Manzur, es el principal candidato. Pero luego vemos a la oposición, en este caso, Juntos por el Cambio, el candidato del radicalismo, muy apoyado por Horacio Rodríguez Larreta, Sánchez, apellido Sánchez, quien intenta convertirse en gobernador y desbancar al peronismo luego de más de 20 años en la provincia. Es intendente de San Miguel de Tucumán y está buscando dar ese paso para poder ser el principal político aquí en la provincia. Y la tercera lista en disputa es la de Javier Milei con Buzzi a la cabeza, el hijo del histórico ex gobernador en democracia de aquí en la provincia y también artífice de delitos de lesa humanidad también en la misma provincia. Y que, bueno, su hijo Buzzi es el principal candidato de Javier Milei, el único al que ha apoyado Milei en todo el país. Ha venido varias veces aquí a la provincia, se ha mostrado junto con Buzzi, se han sacado fotografías, no hay otro candidato que Milei haya apoyado como este. Así que también existe la posibilidad de que quizás Javier Milei en el transcurso del día pueda llegar a venir aquí a Tucumán. Eso no está confirmado, lo mismo del caso de Larreta. Y también hay un rumor de que si llegara a haber un triunfo del peronismo, Alberto Fernández podría cerrar la jornada aquí. Así que vamos a estar pendientes a ver a qué es lo que sucede. Es poco más de 1.300.000 habitantes los habilitados para votar, cerca de 3,7 del padrón nacional. Y el dato que me viene sorprendiendo y lo vengo comentando en esta cobertura es que hay 18.000 candidatos en toda la provincia, Eduardo. Una cifra histórica para lo que es la provincia de Tucumán, para cubrir algo así como 370 cargos locales, municipales, provinciales y ejecutivos. Además también de la renovación de la legislatura local. Y bueno, eso es lo que va a suceder aquí con unas escuelas que abren a las 8. Ya te digo, Eduardo, ya te digo que los tucumanos nos vienen comentando, acostumbran a votar un poco más tarde. Más tarde, ¿no? Ahora, hace unos pocos minutos abrieron la puerta de la escuela, llegaron los fiscales de mesa, los oficiales que van a estar controlando la elección, se encuentra Gendarmería Nacional custodiando las urnas, y a poco se van a ir acercando aquí en Yerba Buena los votantes. Y bueno, como comencé esta crónica, aquí va a votar Mansur, ¿sí? ¿Vos sabés qué es lo que rezan los carteles acá en la provincia, Eduardo? Es un eslogan que vos vas a recordar. Dicen, Jaldo Gobernador, Mansur Conducción. Claro. Se renueva, ¿no? Se renueva el eslogan peronista de antaño. Ah, claro. Porque Mansur no se puede presentar, ¿no? La Corte Suprema no se lo permitió. Allí es donde entregaron estos bonos de 20.000 pesos, 20 o 30.000 pesos, para estatales y jubilados, ¿no? Ha habido bonos para estatales, se han acercado muchos vecinos, tanto en el centro de la ciudad como también en distintos lugares donde los cruzamos, que comentan que ha habido ofertas de pago por los votos, esto lo cuentan los propios vecinos. Son cosas que suceden en las provincias del norte de la provincia de Buenos Aires. Ha habido mucho proselitismo, ha habido una gran bajada de dinero de parte de la gobernación, incluso también para poder acomodar todas las escuelas y para poder brindar una mejor atención a los votantes. Pero en definitiva, sí, ¿no? Lo que se intenta es tratar de llegar a ese piso del 70% de participación, que es el que asegura el peronismo que le podría dar el triunfo. Sin hacer proselitismo, sin dar números, no vamos a dar tendencias, pero es una provincia gobernada por el peronismo hace más de 20 años y la oposición lo sabe, ¿sí? La oposición de Juntos por el Cambio lo sabe, pero bueno, tienen la sensación de que pueden hacer una muy buena elección también. Bueno, ahí está. Te veo menos abrigado que los chicos, tanto Carlita en San Luis como Jan en Mendoza. Ahí se ve que la estás pasando un poco mejor. Creo que ahora tenemos 12 grados, 12 o 13 grados me parece que tenemos ahora, así que es un clima agradable. Buen clima. Por momentos levanta viento y hace frío. Estamos en el medio del cerro prácticamente nosotros, Edu, en las afueras de San Miguel de Tucumán, en un barrio muy bonito que es Yerba Buena, donde viven la gran mayoría de los políticos, donde viven personalidades importantes de la provincia. Para que te des una idea, es una especie de Vicente López Recoleta de lo que vendría a ser la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos nosotros, aquí va a votar Mansur a las 10 de la mañana. Seguimos trabajando. Nacho, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nacho Damonte.